Hola niños y niñas, soy la profesora Juana Luz Ocaña García de cuarto grado de Buenos días queridos niños y niñas de cuarto grado de estoy muy contenta de poder seguir aprendiendo juntos cada uno desde casita debes tener a la mano lápiz borrador cuaderno o una hoja y colores conozcamos algo sobre coronavirus coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo amigos coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo Ahora responde con claridad a las siguientes interrogantes en tu cuaderno o en la hoja que tengas a la mano 1. ¿Por qué se dice en la canción que el mundo está asustado? 2. ¿Por qué nos dice que debemos estar atentos y prevenidos? 3. ¿Por qué nos dice que debemos estar atentos y prevenidos? 3. ¿Qué debemos hacer para cuidarnos? 4. ¿Qué crees que podría suceder si no nos cuidamos? 5. ¿Qué otras formas de cuidado podemos poner en práctica? 5. ¿Qué otras formas de cuidado podemos poner en práctica? 6. No existe una vacuna para prevenir el COVID-19, pero hay algunas cosas que podemos hacer para mantenerse sanos en familia 6. Lávate las manos con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos 7. Evita el contacto con otras personas y aléjate de los enfermos de gripe 7. Quédate en casa tanto como sea posible 8. Cuando tosas o estornudes, usa un pañuelo de papel 9. Recuerda usarlo una sola vez 9. Evita tocarte la cara, boca, nariz y ojos 10. Evita el saludo de mano o beso en la mejilla 10. Ahora, no olvides archivar tus trabajos en tu portafolio Aprendo en Casa 10. No olvides archivar tus trabajos en tu portafolio Aprendo en Casa